Música Me dijo que yo soy tan importante como el resto Y digo yo como el recién incorporado y en tan solo 6 horas Que son 360 minutos, logro que todos me miren Sin pasar desapercibido, que sepan mi nombre Y se ríe Me fijé bien que no hubiera nadie esperado y salí por un costado Pero hoy no fue un primer día de clase Hoy fue un día de tantos Y a mí no me gusta el día de tantos Mi mochila Todos torcieron la cabeza para mirarme 49 ojos en total Hay un tuerto Sobrepoblado Sí, todo en enero Y uno me vio con un solo ojo ¡Exacto! Hola, me llamo Ana Mi papá es camionero y transporta peces Mi vieja limpia la mura y los demás en otras casas Y yo vengo de otro colegio del que me charme Porque no me adapto bien, o eso dicen Soy raro Y es por eso que mis padres se vieron obligados a cambiar Hija, dame un beso En serio me toques si no me digas así Chau, mi abuelo Hija, dame un pueblo ¡Era, dame unArgy! ¡No te vяни de mi! Hija, dame un poquito Protético ¡Hijos de puta! Tengo un diagnóstico claro Tengo Asperger, soy autista ¿Y qué? Puedo vivir así perfectamente No lo quieren No nos miramos, pero hablamos Como si fuera una conversación de tres Aunque hace rato que ya no me habla cuando llega No quiere, porque no le gusta lo que ve Tengo que usar tu verdadero nombre Y olvidarte de seguir diciendo Que en esa paz hagan Tengo miedo Tengo miedo Me gustaría tanto, tanto ir a bailar ¡Bravo! 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 ¡Bravo!